Wil, sé que tienes un nuevo trabajo, háblanos un poquito de ellos y por supuesto tu entrevista tiene que terminar con la canción Claro que sí, el nuevo trabajo es lo que le venía diciendo, que es la primera canción que le hace un artista barranquillero al imperio, se la grabamos hace tres meses pero bueno, la dejamos un poquito quieta por el tema de que cuando sacabas una canción en pandemia obviamente ya no era lo mismo además de que veíamos que la canción tiene una coreografía, tiene unos pases bien chéveres, tiene un coro full pegajoso y que en esos momentos dijeron, hay carnaval el otro año, entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a esperar un momentico, paramos la canción la trabajamos mejor para carnavales, hablamos con Tremendo, él dijo, me parece buena idea, vamos a darle, vamos a hacer esta una de las canciones más importantes para carnavales y pues se llama Cantinero ¿Cómo dice Cantinero? Cantinero sirva un trago Deme la botella DJ, súbale al disco que hoy quiero beber Y lo hago por ella Cantinero sirva un trago Deme la botella DJ, súbale al disco que hoy quiero beber Y lo hago por ella Pa' arriba Pa' abajo Pa'l centro Y pa' adentro Y si quieres te invito pa' bailar Pegadito media vuelta Y lo hacemos lento Pa' arriba Pa' abajo Pa'l centro Y pa' adentro Y si quieres te invito pa' bailar Pegadito media vuelta Y lo hacemos lento Oye, pegajosísimo Y que no toma Eso que no toma Y que no Yo siempre Ahora que la estoy promocionando En los conciertos Y yo digo, bueno, yo no tomo Pero me van a traer algo que me encanta Y me llevan una Coca-Cola Y yo digo Ustedes que tienen su trago Porque esta canción Yo le digo Esta canción se la hice a los tomadores Y la gente ¡Vamos, Guti! Yo soy directamente barranquillero Soledeño Soledeño No has vivido en Medellín, en Cali, no Viví en Medellín Cuando estaba pequeñito con mi papá Es que yo te siento un dejo ahí Es que viví en Medellín Cuando mi papá jugaba en Nacional Ah Viví en Venezuela Cuando mi papá jugaba en Táchila Y viví en O sea, tienes un acento muy neutral Y en Ibagué también viví, sí Aquí dicen que no toma Pero haces música para mamar Claro Es que es la idea Yo pensé que le había recingado Cantinero, sirva trago No, pero yo lo cogí de ahí A mí me gustaba Una vez me dijeron Bueno, esta canción la hice Porque me dijeron ellas algo sobre Mi papá me dijo Porque yo no sé dónde escuchamos Una vaina y que es para arriba, para abajo Para el centro y para adentro Y él dice ¿Ellas algo con eso? Sí Y yo le dije Mira, esa es nada Yo le dije Bueno, vamos a ver Y en ese día Yo me quedé pensativo Pensativo Mis canciones Yo las compongo en la madrugada Fíjate Y en la noche escucho la canción Cantinero, sirva trago Cantinero, sirva trago Que me voy a aborrachar Que me voy a aborrachar Y yo, wow, me quedó eso Ahí me quedó eso Y cuando me senté Hacé con la guitarra Salió el Cantinero, sirva trago Deme la botella Y ahí quedó la canción Y le metimos a toda la canción ¿Cuál es el alcance De la champeta Fuera de Colombia? Yo quiero saber Cómo es la reacción Después de lo que hizo Shakira Está creciendo Está creciendo bastante Demasiado, demasiado Me llamaron He ido a Estados Unidos Y han pasado cosas Muy chéveres allá Me tienen una invitación Al otro año Unos premios allá en Estados Unidos Que son importantes Y no solamente eso Lo de Shakira Sino que Nosotros como artistas Nos estamos moviendo también Ya yo estoy buscando Formas de estar En los Billboard De ir a un Grammy Así como lo ha hecho Mr. Black también Que presentó Unos Billboard Entonces Eso es lo que Poco a poco Tenemos que ir haciendo Los champeteros Y no solamente eso Sino que eso Que hace Kevin Flores Que hace Mr. De hacer Canciones con Con artistas internacionales Como Ñejo Sí Cuando lo hizo En su momento Con Nicky Jan Eso también es algo Muy importante Y sé que En mi carrera Se va a ir dando Poco a poco Pero queremos ir Como que Paso a paso Paso a paso Exactamente Y creer en lo que En la visión que tú tienes Totalmente Seguir caminando Con mucha fe Con seguridad Exactamente Entonces estamos dándole Con todo Hemos conseguido Hemos conseguido En la visión de la visión Y por eso Creo que es un mensaje Que es un mensaje Que a veces Hasta uno mismo Le de pronto Le cae Porque de pronto Todos pasamos Por ese momento Hay momentos En que también Otra vez caes Y tienes que levantarte Otra vez De esa zona De confort Porque hace Hace año y medio Entendí Que si yo no Trabajaba las cosas Por mí Nadie la iba a hacer De la mejor manera Y un día Queríamos pegar una canción Y no teníamos como Porque habíamos Sufrido De un robo Y no teníamos La manera De no sé qué Y tal Y aquí Que era una canción Para carnavales Y lo que hice fue Bueno vámonos Para todos los parques Y nos levantamos Todos los días A ir a los parques A camellar Y a mostrarle la canción A la gente Y a hacer esto Y a hacer a qué Hicimos flash mob Que son bailes Como que todo está normal Y de pronto Uno baila Dos bailes Y todos se pegan Hacíamos en todo Centro comercial Exacto Lo hicimos en centros comerciales Y lo hicimos en el malecón Lo hicimos aquí Y lo hicimos allá Y eso como que O sea Como dicen Te arremangaste las mangas Y te vamos a echar Esto adelante Nos llenamos de lodo Nos llenamos también De pueblo Y eso Nos permitió tomar Un nombre más grande Que creo que Por eso es que está esto aquí Porque fue una de las recompensas Que Dios nos mandó Porque Él dijo Vi el sacrificio Y ahí está la recompensa Oye Qué lindo que piense Un chico tan joven así Un medio tan difícil Importante porque Para que la gente sepa Y la gente joven sepa No todo es redes sociales Obviamente es una herramienta Pero ese movimiento orgánico Todavía Todavía Es una herramienta Pero es una herramienta Que te muestra Que te muestra todo lo perfecto Pero no te muestra Las cosas que tú pasas Para llegar a donde estás Hay que salir a entretener La gente también Exactamente Y estamos haciendo cosas chéveres Vamos a pedirle Te voy a pedir algo Que nos cantes algo Para satélite A ver si lo puedes sacar así Programa satélite Ok, ok A ver Va a improvisar Sí, va a improvisar Porque estamos de día Perdóname que te pongo En esa posición Pero a ver Ya hicimos el pedido Quiero cantarles A toda mi gente Para que escuchen El programa élite El programa satélite Yo quiero cantarles A toda mi gente Para que escuchen El programa élite El programa satélite Con Wilfior y yo Te felicito Oye, muchos éxitos Wil, de verdad Te veo súper bien encaminado Sigue pensando así Con los pies en la tierra Sobre todo Y odiado de gente Que de verdad Te ama Porque va a haber de todo En este camino Pero la gente Que verdaderamente te ama Es tu familia La gente que te conoce Desde el principio Un abrazo Gracias a ustedes Por la invitación Están siempre Estamos dispuestos A cualquier cosa Que ustedes necesiten Lo mismo aquí Y ya saben que Wilfior vive para rato Con el programa satélite Así es Un abrazo fuerte Muchas gracias Wilf Quedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Gracias.